Cadena 30, la televisión más abierta. Justamente hablando de la mujer del prófugo Edil de Iguala, pues justamente no solamente su hermano, mucho se le ha vinculado a ella con el cártel Guerreros Unidos allá en el estado de Guerrero. Por la mañana mi compañera de la micha tuvo en su programa de imagen radio a Marcos, un estudiante de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Él y otros alumnos vivieron el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, pues todo el hecho de violencia que ha terminado en esta tragedia allá en el estado de Guerrero. Este muchacho de 20 años le contó a Adela la angustia que padeció. Descartamos totalmente eso, eso de que se relacionen con grupos o que nos quieran relacionar con grupos armados. No, pues eso es algo inafectable que de verdad nosotros decimos ni un compañero. A su vez Marcos pidió justicia para los responsables. Quiere, quiere que lleguen al fondo de los hechos. Que pague el gobernador, que pague el alcalde, que paguen todos los culpables. Queremos justicia para nuestros compañeros. Queremos que aparezcan con vida. Y si no fueran nuestros compañeros los que encontraban en esos fondos, pues ¿quiénes saben entonces? Creo que también se merecen justicia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.